Muy buenos días amigos seguidores de Opinión Caribe, Expresión de Región. Continuamos el marco de la alianza entre la Administración Distrital y Opinión Caribe, donde se da apoyo a la gestión mostrando temas importantes para la ciudad de Santa Marta. En el día de hoy tenemos al Secretario de Infraestructura, Luis Felipe Gutiérrez. Bienvenido a Opinión Caribe. Víctor, muchas gracias. Gracias por la oportunidad de estar acá, Opinión Caribe. Bueno, estamos dispuestos a compartir, digamos, toda la experiencia que tenemos desde la Administración Pública. Oye, yo pertenezco a la vieja escuela. La vieja escuela, la oficina de infraestructura, era una oficina grande. Llegó a tener sindicato, llegó a tener personal, hacían obras civiles. Yo me acuerdo de esa época, en la primera administración de Edgardo Vive. Entonces, de ahí, esa fue una oficina que fue perdiendo protagonismo. Casi que quedó el secretario solo y chequeando cosas. No sé en qué momento pasó todo esto, pero lo cierto es que en esta administración ha tomado fuerza la Secretaría de Infraestructura. Y es un tema muy importante como es la anhelada solución del tema del agua. Así que comencemos por ahí. El agua para Santa Marta. Bueno, Víctor, precisamente con el comentario que hace, digamos que cuando llegamos a la administración es que encontramos una secretaría muy débil, en el sentido que hacían falta perfiles profesionales dispuestos para avanzar en todas las necesidades que hoy tiene en materia de infraestructura la ciudad de Santa Marta. Lo mismo sucedió con la Secretaría de Planeación. Entonces, tuvimos la oportunidad de conversar con el señor alcalde y le manifestamos que era necesario reforzar el equipo, armar una estructura orgánica y gracias a Dios puedo decirte, Víctor, y a la ciudadanía que hoy tenemos ya un grupo consolidado. Tenemos aproximadamente 16 ingenieros. Tenemos también un grupo importante de abogados y otro grupo importante en la parte administrativa. Entonces, hoy tenemos una secretaría con un fortalecimiento y considero que vamos a poder lograr cerrar brecha. Entonces, en el tema de agua, ya que me preguntas, pues ahí empezamos con un proceso de revisar precisamente todos esos proyectos que habían quedado ahí, digamos, engavetados, algunos paralizados y esa fue la hoja de ruta que tomó esta administración para empezar de alguna manera a orientar acciones concretas. Eso ha sido parte del trabajo que hemos hecho en estos primeros 100 días y lo que hicimos fue armar un plan de choque, que es lo que tenemos en proceso de estructuración y también la incorporación de los términos de referencia para un plan maestro de Augusto Alcantarillado, que, Víctor, es bueno decirlo desde el año... No lo tenía. No lo tenía y estamos hablando que desde el año 1988 fue que se adoptó el último plan maestro de la ciudad. Entonces, por eso nos hemos enfocado en eso. Hay que tener una hoja de ruta. Aquí no puede decir lo que diga Carlos Pinedoy, lo que dijo fulano, lo que dijo el otro, sino que tenemos que tener una directriz y una hoja de ruta para la ciudad. Y en eso es lo que hemos venido trabajando, Víctor, a lo largo de estos 100 primeros días. Los samarios, samarias, nos hemos vuelto incrédulos. Siempre pensamos en negativo. Cuando comienzan a darse los hechos, nos comienzan a cambiar el chip en positivo. Mucha gente dice, no, 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 más de lo mismo. No va a haber agua, se van a robar la plata. ¿Cómo sabemos que en esta administración sí va a haber agua para Santa Marta? Ok, Víctor, aquí lo importante es que vamos a empezar a tomar acciones concretas y por eso se estableció un plan de choque. Porque digamos que el plan maestro... El plan maestro es una cosa y el plan de choque son dos cosas diferentes. Son dos cosas que... Hoy tengo sed, necesito tomar agua, pero es una gotica que tengo mientras me definen la solución de fondo. Sí, absolutamente. Y lo que estamos hablando en los términos de referencia que le estamos poniendo a ese consultor que va a ser el plan maestro, es que él nos vaya sacando productos para ir avanzando en la ruta del plan de choque, que es lo que le va a empezar a dar unos resultados inmediatos. Bueno, tampoco podemos... Aquí los temas de agua son temas que se van a demorar. O sea, estamos hablando de un año, dos años, que vamos a empezar a ver los primeros efectos. Pero aquí lo más importante, Víctor, es que empecemos a actuar, empecemos a ejecutar obras. Que el tema de la planta del Curval sea un hecho. Ya, de hecho, el señor alcalde dispuso a la secretaria de Planeación para que empecemos el proceso de compra del lote. Ya estamos en ese proceso. Ya estamos, como hemos manifestado, en la estructuración del plan como tal. O sea, de ir a licitación, que es lo que estamos ya en este proceso. Estamos buscando los medios, porque tú sabes que también esto requiere del concurso financiero. Y eso es lo que estamos también buscando, la manera de cómo se articula el Ministerio de Vivienda, CAF y otros actores que estamos involucrando en esto. Vamos a ir quitando mitos, vamos a ir quitando humos que ha habido alrededor del tema del agua. Aquí hay un tema que tiene muchos proyectos, muchos estudios. Y todo el mundo se abroga la paternidad o la maternidad de cada uno de ellos. Eso, en esta entrevista, no nos interesa. Lo que nos interesa es que necesitamos solucionar el tema del agua. El tema del agua en Santa Marta. Cuando viene la ministra y se reúne en la oficina amarilla, que ahora le pusieron que es blanca, pero la van a volver a pintar amarillo. En el salón blanco o el salón amarillo. Se tomaron una foto y con esa foto ya salió un cuestionamiento de que la ministra en un acto oficial estuviera en ese acto oficial. Y creo yo, aquí en el patio, que la ministra con base en ese bullying que le hicieron, quiso tomar distancia. ¿Cuál es la realidad del compromiso que tiene el Ministerio de Vivienda con el tema del agua para Santa Marta? Nosotros tuvimos la oportunidad el 2 de febrero de hacer la primera mesa sectorial del agua que tuvimos la oportunidad de tener a la señora ministra de Vivienda, la doctora Catalina Velasco, donde ella lanzó su compromiso con la ciudad de Santa Marta. Y quiero decirte, Víctor, a ti y a todos los ciudadanos que nos ven por esta red social, que la instrucción fue dada y se ha venido cumpliendo. ¿En qué sentido? En que nosotros tenemos un equipo de acompañamiento del Ministerio de Vivienda permanente. Nosotros estamos teniendo reuniones constantes. Te estoy hablando de que virtualmente nos estamos conectando de dos a tres veces por semana. Y eso ha sido lo que ha venido dando, digamos, los primeros resultados de tener por lo menos ya unos términos de referencia revisados por el Ministerio de Vivienda y una revisión inicial del plan de choque. Eso no se tenía absolutamente antes, Víctor. Aquí el Ministerio de Vivienda, pues tengo que decirlo, yo tuve oportunidad de interactuar antes cuando estuve en la ESMAR, pero yo nunca había visto esa disposición que tuviese el Ministerio de Vivienda. Que el tema de recursos, eso sí es un tema que hay que, y lo digo como ciudadano además, tenemos que exigir mayor apoyo del Gobierno Nacional, porque es que obligatoriamente en esta ecuación tiene que entrar el concurso del Gobierno Nacional. Y ahí la petición es para que el Gobierno Nacional, el Presidente de la República, que tiene una inclusión en el Plan de Desarrollo Nacional, el Acueducto de Santa Marta, tenga la disposición para poner unos recursos. La ministra le dijo a la administración anterior que no había plata, y a esta administración le sigue diciendo lo mismo, pero está haciendo el acompañamiento al proyecto. Ahora, dígame si estamos equivocados en la precisión, la plata se la va a prestar la CAF, ¿y quién más? Ok, ahí digamos que ya lo primero que también ha hecho la administración es evaluar el tema de cómo estábamos nosotros financieramente. O sea, nosotros teníamos que tener también claro cuál era nuestra capacidad de endeudamiento. Y hoy podemos decirle a la ciudad que tenemos una capacidad, un cupo de endeudamiento que ya la CAF manifestó su intención de prestarle a la ciudad por lo menos 50 millones de dólares. Estamos haciendo la evaluación y muy pronto van a recibir esa noticia de que podemos llevar eso hasta 100 millones de dólares. En ese proceso tenemos todo el acompañamiento. El presidente de la CAF, el doctor Sergio Díaz Granados, ha sido muy enfático en no solo manifestar esa voluntad de apoyo para la ciudad, sino también las consultorías que hoy la CAF nos viene también dando la mano a nivel de desarrollo de los proyectos. Yo le pongo una pila de plata aquí, 600 mil millones de pesos. Usted le dice a Santa Marta, yo con este bojote de plata, ¿en qué punto dejo a Santa Marta con esa plata que ya la CAF me dijo? Cuente con eso. Sí, por lo menos, Víctor, estamos hablando que con esa plata la ciudad empieza a ver un avance de por lo menos un 35% de mejora en la prestación del servicio de acuerdo. ¿Eso en litro de agua significa? Son aproximadamente unos 350, 400. ¿Cuántos hay ahora mismo en el sistema? En el sistema deberíamos tener 2.400 para no tener problemas. ¿Y hay? Hoy el acueducto de Santa Marta pues procesa 1.200. Porque estamos en verano. Porque estamos en verano, pero cuando tenemos capacidad podemos llegar hasta 1.500, 1.600. ¿Y con esta optimización, este recurso? Por lo menos 300, 400 litros por segundo los vamos a tener para la ciudad de Santa Marta. ¿Y le pide a Santa Marta 2 años para llegar a ese punto? Sí, por lo menos 2, 3 años para llegar a ese punto. O sea, ¿se alcanza a hacer en la administración Pineda? Sí, esa es la tarea, Víctor, que nosotros podamos en esta administración empezar a mostrar resultados concretos en presiones y en agua para la ciudad de Santa Marta. Pero no es la solución definitiva al agua. No es la solución definitiva y quiero ser también muy claro en eso, Víctor, porque lo he manifestado en varias entrevistas que he tenido. La solución estructural para el problema de agua de Santa Marta es un tema que no solamente pasa por el desabastecimiento, sino que también por el tema de infraestructura sanitaria. Y ahí hay que hacer unas inversiones importantes. Por eso fue mi crítica vehemente al proyecto que radicó la administración anterior, que solamente en un orden de 1.6 billones de pesos contemplaba, era un proyecto de tratar de garantizar abastecimiento para Santa Marta con unos costos de operación y mantenimiento elevadísimos, que de pronto nosotros los samarios no íbamos a poder pagar una tarifa de agua con esa inversión. Entonces, nosotros hemos sido radicales y enfáticos en el sentido de manifestar que Santa Marta necesita agua, pero necesita una diversidad de soluciones. O sea, aquí es un portafolio de soluciones. Bueno, espérese un momentico para masticar lo que usted está diciendo. La CAP nos presta, no nos regala, nos presta 600 mil millones de pesos. Usted viene y dice, yo con eso le meto el 35% de mejoramiento de agua potable en la ciudad. Sí, señor. ¿Y cómo la ciudad le va a pagar esa plata a la CAP? Inicialmente, el crédito, digamos, tiene un tiempo de gracia, aproximadamente creo que son 4 o 5 años que da el banco y después de eso tiene un periodo de 14 años para pagar ese crédito. Pero dígame la buena noticia, que no sea la mala noticia que se va a pagar por tarifa. No, 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 absolutamente. Esto es un proyecto que... Que lo va a pagar con recursos propios del distrito. Exactamente. Los esfuerzos los está haciendo el distrito de Santa Marta y digamos que no tiene por qué. Y es que no hay fórmula, Víctor. También debemos hacer precisión en eso. No hay forma de que la empresa de servicios públicos hoy de Santa Marta tenga la posibilidad de hacer una inversión de esta magnitud porque vía tarifa sería imposible hacer ese error. No lo paga nadie. No lo pagaría nadie. La ministra, nosotros hemos tenido oportunidad de entrevistarla varias veces y ella ha sido habilidosa para no comprometer a la nación con una cifra de respaldo al tema del agua en Santa Marta. Pero no quiere decir que se haya terminado la película con la ministra ni con el gobierno nacional. Se necesita un frente de congresistas, un frente de representantes, de senadores que haga la gestión para hacer incluido en el presupuesto nacional una partida especial para el tema del agua. Absolutamente, Víctor. Y es como la petición que hago, digamos, no solamente como secretario de infraestructura, sino como samario que aquí tenemos que unirnos a hacer un frente común porque es necesario que el gobierno nacional tenga toda la intención de aportar unos recursos importantes en esta ecuación. Vuelvo y te digo, esa plata que tú me estás diciendo del bojote no es suficiente para solucionar toda la problemática de la ciudad. Bueno, ¿alcanzas a mejorar el agua potable en un 35% y las aguas de alcantarillado? Ahí empezamos a hacer unos primeros proyectos que son, por ejemplo, el colector paralelo a la vía alterna. El objetivo es que si vamos a construir las redes de todos esos barrios de bonda, día de año 11 de noviembre, eso también tenemos que poner el alcantarillado. Entonces, ahí empezamos a cerrar esas brechas y empezamos a mejorar, digamos, todo lo que hace parte del colector norte, los barrios de 20 de julio, pescaditos. Ahí vamos a empezar a mostrar unas mejoras. Pero eso, estamos hablando, Víctor, que aproximadamente la rehabilitación de redes de alcantarillado de Santa Marta puede estar por el orden de 200 mil millones de pesos más. Más, aparte de los 300. Más, exacto. Y tenemos que ir pensando, Víctor, que también ha sido una de las propuestas del señor alcalde de solucionar el problema a Pescaíto. Pescaíto tiene un tema de inundación que no es solamente por tema de la infraestructura que hoy tenemos, sino porque la vía alterna se convierte en un dique, lo mismo que la sociedad portuaria. Entonces, ¿qué pasa? Que hay que solucionarle el problema de inundación de Pescaíto y eso también tiene otro componente. Y el señor alcalde aquí, cuando lo entrevistamos, le preguntamos cuál iba a ser su primera obra de gobierno y dijo solucionarle el problema de agua a Pescaíto. Lo está haciendo, lo que pasa es que eso no es un solo día que se solucione. Y estamos trabajando en eso, Víctor. O sea, estamos trabajando de verdad. El señor alcalde está buscando la manera de buscar aquí otro tipo de cooperaciones para poder ir avanzando en esas soluciones. Sobre todo, por ejemplo, el tema de Pescaíto es un tema que tenemos en la mira, en el radar y que vamos a dar noticias o victorias tempranas sobre el tema. Vamos a hacerle una pregunta capciosa. Dígame. ¿Quién va a manejar los 600 mil millones de pesos que me va a prestar la CAF? ¿La ESMAR intervenida o el distrito? No, seguramente, Víctor, aquí la ecuación va a ser la creación de una gerencia estratégica para manejar eso. Seguramente va a existir una figura donde existe una fiducia y esa fiducia tenga la concurrencia del manejo. Pero tú me estás contestando. ¿La ESMAR va a estar o no va a estar? No, la ESMAR está en la ecuación, pero no como ejecutor del proyecto, porque ellos son los que operan los proyectos. Pero nosotros, digamos, como administración, y tengo que decirlo... Entonces, ¿en la parte de ejecución van a estar de mirones? Van a estar de... no de mirones, van a estar de apoyo. Sigue siendo un brazo técnico de apoyo a la administración. Oiga, la CAF ha destacado parte del recurso financiero, que es muy importante. También ha destacado profesionales que den asesoría a este tema. Absolutamente, Víctor. ¿Quiénes están colaborando con la alcaldía? Tenemos un grupo de expertos a nivel internacional que ha dispuesto la CAF. Ya ellos han tenido varias reuniones con nosotros y son expertos que ya han manejado temas de este tipo, de temas de desabastecimiento y problemas sanitarios a nivel de Latinoamérica. Entonces, ahí tenemos un grupo de expertos muy importante y son quienes nos están dando las directrices para ver cómo podemos avanzar. No solamente con el plan de choque, con el plan maestro, sino además, Víctor, un tema súper importante que quiero aclarar y es que aquí hay que hacer un proyecto de gestión de demanda. Un proyecto de gestión de demanda implica que las redes de la ciudad es necesario rehabilitarlas para poder recibir cualquier nueva fuente de agua que entre para Santa Marta. Usted tiene toda su vida metida en el tema del agua. Usted sabe cómo está la red de alcantarillado, sabe cómo está la red de agua potable. Usted estuvo en Veolia. Veolia estuvo en Esmar, estuvo en Metro Agua. Estuve en Metro Agua cuando lo tenían los de Madrid y los de Barcelona. Ojo, porque Metro Agua tuvo dos españoles diferentes. Así es. Falta que diga que también estuve en Pomarta, pues ya es muy viejo. También estuve en Pomarta. No, no alcancé a estar, pero te tengo que decir que mi papá, para que lo sepan Víctor y lo sepan Santa Marta, mi papá fue el gerente técnico de Empomarta y fue el que le hizo la entrega a Metro Agua. Y yo conozco esta historia del acueducto desde muy chico. O sea, desde muy chico vengo trabajando con el viejo y conociendo, digamos, la zona. ¿Tu papá está vivo? No, ya murió. Pero él te contó todo, te puso al día. No, y estuve con él y digamos que las obras que de pronto hizo Edgardo Vives, ahorita que hablábamos fuera de micrófono con Edgardo Vives, él alcanzó a hacer el proyecto del trasvase de piedra, hizo el tema del tanque tres cruces. O sea, que conociste también el genio de Guillot en Bosch. Por supuesto, y él trabajó. No sé si tú conociste, mi papá era el ingeniero Roldán Gutiérrez. Entonces fue una de las personas que trabajó con el acueducto de Santa Marta y entonces conozco también mucho de la historia desde ese momento. Y en la oficina de infraestructura que usted está, hubo una alcaldía que comprobaste hasta una planta de concreto móvil. Vaya usted a saber dónde terminó esa planta de concreto. Después de eso lo hablamos otro día. Para ir cerrando el tema del agua que daría para muchos programas. Hace poco hubo un espacio en Twitter donde usted participó. Desafortunadamente el audio no estaba bueno ese día. Y nos perdíamos a partes importantes suyas como expositor y también la borda. Que fue el que hizo el proyecto de ahorita de la administración anterior. Y ahí quiero llegar a ese punto. Cuando yo los escuché, yo estaba presente, me chupé todo el espacio callado. Porque cuando hay gente que le está enseñando a uno, uno tiene que quedarse callado escuchando para aprender y ver las posiciones encontradas y las diferencias en los puntos tratados. A mí me quedó un sabor. Hoy le voy a decir, miércoles, el tema del agua está enredado. ¿Por qué? Porque si no es la licencia ambiental va a ser el lobby en pro y en contra del agua. O sea, hay tantos intereses que se dé el agua como también hay tantos intereses que no se dé el agua. ¿Usted cree que a pesar de todo lo expuesto ahí de licencias ambientales, de todas las cosas que pueden haber, si es alcanzable esa meta en esta administración? Claro que sí, Vitor. Mira, precisamente lo que en ese momento aclarábamos en ese PACE que se hizo era que el proyecto que había radicado la administración anterior sí tenía una serie de componentes que no tenían todavía capacidad viabilizada. Por ejemplo, la línea de interconexión eléctrica no está contemplada aún por el operador de red. Entonces, son temas que, digamos, hacían que estuviésemos con un proyecto que no iba a ser funcionalmente operable. Entonces, digamos que nosotros lo que hemos hecho es tomar los elementos que no tienen problema y empezar a ejecutarlos. Porque es que la planta del Curval, Víctor, es una planta que sí o sí Santa Marta tenía que haber tenido construida desde hace años. El ingeniero Montiel hablaba del Curval hace años. Hace años, ¿no? Y el proyecto se radicó, se hizo gestión con Corpamac. O sea, ese es un proyecto que ya viene de hace años y, bueno, sencillamente no hemos avanzado y, Víctor, repito, es hora de que la ciudad ya cuente con una planta de tratamiento con toda la innovación en la tecnología y además que le garantice agua con presión a la ciudad porque hoy donde queda la planta de Mamatoco y Roble son plantas que están a escasos 60 metros de altura y eso no da presión para la ciudad. Entonces, esa planta es indispensable hacerla y hay que hacer unas nuevas conducciones porque hoy las conducciones que llevan el agua hasta la planta de Mamatoco están todas chuzadas. Entonces, por eso es que son elementos que tienen y que le van a ir dando un aporte a la ciudad y eso hay que construirlo ya porque desafortunadamente tenemos que decir que con Metro Agua, y voy a ser muy enfático en eso, con Metro Agua nos dedicamos a qué? A construir infraestructura de los barrios que se iban creando. Eso fue lo que hizo Metro Agua y no estoy diciendo, el ejercicio fue ese pero no nos dedicamos a ampliar el tema de fuentes ni renovar los activos que el acueducto tiene. Entonces, aquí es hora de empezar un proceso que tenemos que, mejor dicho, activar esa serie de construcciones para ponernos al día con lo que teníamos que haber hecho hace muchos años. ¿Usted quiere seguir hablando de agua? Hay mucho para hablar de agua pero vamos a cerrar el tema de agua porque hay otros temas que queremos hablar con usted de la cartera de infraestructura y es los puentes artesanales en Santa Marta. Hay una cantidad de puentes que la gente, las comunidades que invaden la ronda hidráulica pero es una realidad, hay comunidades por todas partes que necesitan pasar de un lado al otro lado y se han ido inventando unos puentes artesanales. Hay uno que, Opinión Caribe lo mostró que era una carrucha para pasar de un lado a otro y que desafortunadamente la administración anterior no dio para solucionarlo y ese titarrón lo tienen que solucionar ustedes. Entonces, sobre eso, hace pocos días vemos y estamos viendo a la demanda aquí atrás de la solución del puente artesanal de Bonda. Cuéntenos cuánto se ha cuantificado si se han cuantificado todos estos proyectos de puentes artesanales y en cuánto tiempo le dice usted a la comunidad que espere la solución final. Nosotros hemos recibido de parte de varias comunidades por la solicitud para atenderles problemas de infraestructura en varios puentes. Nos estamos hablando, por ejemplo, el puente de Sabana de Bonda fue una solicitud que nos hicieron. También está el puente de Puerto Mosquito que también allá tenemos otro puente con problemas. En Taganga nos pidieron otro puente que también está, digamos, que no lo tienen incluso. O sea, hoy están caminando por un espacio con una tubería. Entonces, digamos que nosotros estamos recibiendo todas esas necesidades, pero lo que hemos hecho, Víctor, es, por ejemplo, en el caso de Sabana de Bonda, combinar a sumar esfuerzos. Y eso fue lo que hicimos. Hicimos una convocatoria, muchos se sumaron, concejales incluso, Víctor, hicieron aportes. ¿Usted dice aportes? ¿Se metieron la mano de los bolsillos? Donaron madera, Víctor. ¿Plata es lo que plata vale? Sí, pero hicieron donaciones. Bueno, algo es algo. Yo esperaba más, pero bueno. Hicieron donaciones importantes y el grupo de infraestructura, digamos, que el equipo de ingenieros que tengo les dije, hombre, vamos a coger todos estos elementos y vámonos para allá y empezamos a actuar con la comunidad. Porque también tenemos que decirlo que la comunidad se montó, se puso las botas y hoy tenemos un puente Sabana de Bonda que está avanzado. No lo hemos terminado, Víctor, pero lo llevamos bastante avanzado. Y en el caso que manifestaba de Gaira, que es el puente Villa Lady de la administración anterior, no dejó diseños, Víctor, no dejó recursos. Tenemos que decirle a la ciudad que hoy tenemos unos diseños ya terminados tenemos el proyecto radicado en Banco de Proyectos y ya el señor alcalde tiene la partida presupuestal. O sea, está financiado la obra. Ya está financiado. Entonces, muy pronto, Víctor... Proceso de contratación... Pero el alcalde muy pronto le va a dar la noticia a la ciudad que ese puente lo va a hacer. Entonces, chuliamos el tema del agua, chuliamos fuentes artesanales, erosión costera. ¿Cuántos billetes se dispilfarró en el manejo de la erosión costera en el rodero? Bueno, Víctor, el contrato de Salguero, eso es Salguero, es un contrato por 27 mil millones de pesos. A fecha de hoy hemos pagado a ese contratista aproximadamente el 34%, 8 mil 600 millones de pesos se lo han pagado. Y lo que estamos, Víctor, ahorita, de hecho ayer tuve una sesión en el consejo donde precisamente explicábamos que esto es un proyecto que está en proceso, digamos, de suspensión y que estamos a espera de terminar los estudios de la parte ambiental que no se hicieron y que a partir de ahí fue que surgió toda la problemática. Yo me echo a reír, pero de la piedra. ¿Cómo es posible que se adjudique un contrato, se comience la ejecución de un contrato y todavía la parte ambiental no se tenga lista? Desafortunadamente ellos adoptaron a la figura de la urgencia manifiesta, pero eso no quería decir que ellos no podían, digamos, que tenían que avanzar en el proceso. Y eso, Víctor, tengo que decirlo, nosotros cuando hicimos el empalme no recibimos ninguna información de ese tipo. Entonces, digamos que a nosotros nos ha tocado hacer el concurso de las reuniones con las veedurías incluso ciudadanas y a partir de ahí construir una nueva historia y eso es lo que estamos ahorita haciendo, contratando los estudios, los diseños y de esa manera que la ANLA entonces se pronuncie y que podamos seguir el proceso si se va a ejecutar de esa manera o si se van a seguir los espolones con los rellenos de playa o si la metodología va a cambiar, pero todo eso lo va a decir el estudio que estamos haciendo. Las veedurías tienen un papel fundamental en Santa Marta. Vemos cómo la veeduría del agua ha puesto puntos sobre las sillas y lo mismo la veeduría de Playa Salguero y hay que estar atento a ese trabajo de ellos. ¿Ustedes se llevan bien y tienen línea directa con ellos? Absolutamente, Víctor, y respetamos el trabajo de las veedurías. Es necesario que estén incorporados en el proceso y por supuesto que esta administración tendrá la tarea de sacar todas las necesidades y todas las peticiones que tengan en acompañamiento con esas veedurías. Ya sigo chuleando. Vamos con el tema de los centros y puestos de salud. Aquí tumbaron una cantidad. Hay unos que pareciera que se nos olvidó de la memoria. Nos volvimos amnésicos del tema. Por ejemplo, Mamatoco, es como si no estuviéramos presentes que hay una obra abandonada, pero hay otras obras que supuestamente iban a terminar, como la de Gaira. Todavía yo no la veo que tenga cara de que lo vayan a inaugurar este año. ¿Cómo van esas obras de infraestructura que cuando son de salud, es infraestructura? Absolutamente, Víctor. Nosotros en el caso del puesto de salud de Gaira, ese también fue un contrato que encontramos con una serie de, digámoslo así, de eficiencias administrativas. Y lo que hicimos ahí fue acompañar al proceso, pero ahorita nos estamos encontrando que el Ministerio de Salud tiene unos hallazgos también, porque la administración anterior hizo unas solicitudes de unas adiciones y no hizo la petición directa del Ministerio. Entonces, estamos en ese proceso, Víctor, yo estoy seguro y ha sido la voluntad del señor alcalde que ese puesto de salud muy pronto se va a inaugurar. Porque no lo podemos dejar ya a escaso, ese puesto de salud está en porcentaje de acusión del 94%, 93%. Entonces, tenemos que avanzar y parte de las obligaciones del contratista ha sido el de entregar ese puesto de salud al final de este mes. El estadio de Arrozantos está bajo la órbita del distrito o de la gobernación? La gobernación. La gobernación se lo dio al distrito y el distrito se lo devolvió a la gobernación. No saben qué hacer con eso, pero yo le iba a ver si podíamos empalmar con el tema de infraestructura que se detectó, por ejemplo, en el colegio de Taganga, donde hay una obra bastante avanzada, pero no terminada. Y cuando usted no impermeabiliza, cuando usted tiene expuesta el concreto y no impermeabilizó, ese concreto va a filtrar el agua y el agua cuando vaya pasando por el hierro lo va a oxidar, el hierro se infla. Usted cuando vea un concreto que se reventó es que el hierro ya perdió área de acero. ¿Qué vamos a hacer con Taganga? ¿Van a demoler? ¿Van a detectar? ¿Van a hacer un estudio a ver si resiste, si se puede salvar o qué? Víctor, llegamos también a la administración, hicimos el empalme y recibimos una obra que iba a ser ya adjudicada, o sea, ya estaba en proceso de adjudicación para hacer la terminación. Pero en el momento que vamos a hacer... Permíteme y lo interrumpa. Una obra que iba a hacer para terminar que costaba exactamente lo que había costado la inicial. Exactamente. Entonces, cuando vemos eso, pues el señor alcalde toma las medidas porque él directamente toma las medidas y nos dice vamos a hacer una expresión concreta, empezamos a hacer el proceso de evaluación, hicimos un informe técnico y le dimos la posición al señor alcalde que con ese presupuesto pues no iba a ser posible porque las cantidades de obra que aparecían en ese contrato no coincidían con lo que realmente tenemos allá en obra. Entonces, lo que hicimos fue exponer eso, explicarle a las autoridades, está en proceso de investigación, pero nosotros tenemos que continuar y parte de la labor ahorita es que estamos con una consultoría que lo que va a hacer es evaluar efectivamente cuáles son las cantidades de obra. Seguramente, Víctor, no va a ser necesario demoler, sino... Puedes recuperar y para eso hay sus artilugios técnicos. Así es, exactamente y seguramente que ese contrato, Víctor, también vamos a tener noticias muy pronto de cómo vamos a empezar esa ruta de la construcción de ese... Yo le quería pegar ese tema con el tema de la cubierta del Estadio Eduardo Santos porque es la misma situación estando más avanzado el interior de la cubierta del Eduardo Santos, pero como no es competencia de la administración distrital, dejémoslo para otro día para cuando estemos tomándonos un café. Entremos a un tema fuerte, plan de desarrollo, para dónde va la infraestructura del Distrito de Santa Marta en estos cuatro años. Importantísimo el eje estratégico de agua, eso es un proceso en el que nosotros vamos a avanzar, ahí no nos vamos a detener y va a ser uno de los pilares fundamentales de este plan de desarrollo. El propósito es que en estos cuatro años podamos tener resultados concretos en materia de soluciones a la problemática de acueducto y por lo menos avancemos en unas soluciones importantes de alcantarillado sanitario. El alcalde tiene una disposición de hacer un proyecto de vivienda que hemos pensado aproximadamente en unas mil viviendas, ya tenemos un lote ubicado junto al estadio Sierra Nevada y el propósito es que tenemos que garantizar todo lo que es agua para ese sector alcantarillado y una vez que tengamos eso vamos a empezar los procesos de construcción de esas mil viviendas. Ese es un propósito que tiene el señor alcalde. En cuanto a temas viales, mil viviendas, mil viviendas que estamos pensando en hacer el proceso con unas torres, estamos en el proceso de diseño ahorita. En cuanto a temas viales, Víctor, aquí es súper importante que la ciudad avance en ejes fundamentales para mejorar la movilidad y ahí ya tenemos un proyecto que lo tenemos en fase de diseño que es la prolongación de la vía que es paralela a la Universidad de Magdalena hasta la interconexión con la avenida de Río. Entonces ya estamos ¿Va a puente y todo? Todo. Puente, parque, hay que reubicar a una gente. Claro, hay que comprar unos lotes, hay que hacer unas reubicaciones, pero Víctor, es un proceso, hay que hacer incluso el proceso de traslado de la línea de Transelca que hoy pasa por ahí. Ok. Tenemos que rodarla, entonces es un proyecto importantísimo. Oiga, qué bien, déjeme felicitar a la administración si logra materializar eso. Es un desahogo a la movilidad que tenemos y que es necesario para la Universidad de Magdalena y para todo ese sector. Todo el sector, Víctor, necesitamos descongestionar eso ahí y también estamos evaluando eso si está en fase de evaluación dos proyectos más de disponibilidad vial que son el sector de lo que le llamamos la prolongación de la avenida Libertador que es otro eje estratégico que lo vamos a desarrollar La entrada a Líbano. Exacto. Y mirar el tema también de un puente a lo largo de esa rotonda que está ahí. El objetivo es mejorar la viabilidad de ese sector y estamos también evaluando otros dos ejes en la entrada del 11 de noviembre pero eso sí tiene que ser compartido con Gobernación y estamos evaluando la segunda calzada de la vía al puerto o sea lo que es Mamatoco Sociedad Portuaria que sería otro proyecto estratégico para la ciudad de Santa Marta. Entonces miren que en materia vial tenemos unos retos importantes pero estamos trabajando en esos diseños. ¿Ya se montó en helicóptero? Ya me monté en helicóptero Víctor estuvimos mirando para el tema de soluciones de acción. Oiga, mucha gente en Colombia se echa a reír con el tema de helicóptero pero es necesario es importantísimo ver la ciudad desde arriba y comenzar uno a ver desde un nivel más arriba cuáles son las salidas y alternativas que tiene para una planeación adecuada. absolutamente y mira que también ya que tomas esa tuvimos la oportunidad de estar en el morro de Santa Marta consideramos importante Víctor porque ya empieza una discusión sobre que vamos a afectar el ambiente del morro no se trata de ver de qué manera le damos otro tipo de turismo cierto que podamos verlo desde allá yo soy opositor a eso pero yo espero que se le hunda la primera lancha que llegue ahí para que dejen el morro como vista para verlo para apreciarlo y lo dejan quieto Víctor tuvimos la oportunidad de tener una reunión con el Ministerio de Cultura ¿Van a poner un D1 allá? No, no esa no es la idea Víctor la idea es que nosotros tuvimos una reunión con el Ministerio de Cultura y mira que ahí está el fuerte del morro y hay un fuerte que es el fuerte de San Fernando y para eso existen recursos y es de pronto una opción queremos integrar con el tema de unos muelles que hoy la ciudad de Santa Marta también necesita porque si otras ciudades Víctor la gente se baja del avión y coge una lancha estamos de acuerdo entonces es necesario que esta ciudad esta es una ciudad que no tiene muelles exactamente y sobre eso también estamos trabajando Víctor en por lo menos incorporar 6 muelles que son necesarios y obligatorios para adelantar cuando Sergio de Granado era ministro él trató de traer aquí ese proyecto 6 muelles a través de la Cámara de Comercio desafortunadamente esta década pasada no lo permitió no se hizo nada y entonces la idea Víctor es poder avanzar en eso y quería decirte que como parte también de las estrategias del plan de desarrollo el alcalde ha sido muy enfático en que tenemos que solucionar temas por ejemplo como la cancha del Pando que ya la recibimos de parte de la ministra los predios y ya tenemos el diseño Víctor muy pronto ¿qué van a hacer ahí? vamos a hacer la cancha nueva vamos a dejar una cancha con grama artificial con grama artificial con gradas con todo con juegos para los niños entonces es un proyecto que muy pronto también el señor alcalde va a estar sacando a contratación y la cancha el parque y la cancha Galicia esos tres proyectos los tenemos en el radar Luis Felipe ¿tú de qué barrio eres? yo soy oriundo o sea viví en el barrio Jardín pero digamos que después me fui para Mamatopo tú sabes que aquí hay barrios donde el bembeo es fuerte tú sabes que es el bembeo claro que sí lo conozco mira entonces tú no tienes miedo que te vayan a decir y que Bob el constructor tú sabes que aquí para poner a poco y el tipo este de Chiflán de Iguana no perdona una no, no vamos con todo Víctor porque es que hemos identificado que si esta ciudad no tiene un buen banco de proyectos la ciudad puede hacer todo y podemos salir a buscar tienes buenos formuladores de proyectos claro tengo un equipo excelente Víctor y hoy la meta es que tengamos todo eso que te estoy diciendo acá que lo tengamos estructurado un gran banco de proyectos y salir a buscar la plata por varias fuentes eso es digamos la estrategia que tiene esta administración y el alcalde está moviéndose para eso yo le creo a Luis Felipe es un ingeniero piloso aterrizado tiene experiencia de lo que habla sabe de qué está hablando es ambicioso el proyecto que tiene para incluir el plan de desarrollo no es una tarea fácil porque esta administración de recursos propios no es que tenga mucho de dónde tomar tiene unos recursos que tiene que cancelar que va arrastrando de compromisos que encontraron pero sin embargo es gestión lo que se necesita y para eso se tienen que abrir las puertas de congresistas principalmente que hagan lobby en Bogotá afortunadamente la administración se ha entendido muy bien con la ministra de vivienda esperemos que otros ministerios también se conecten con Santa Marta y que la ciudad vuelva a creer de que sí es posible hacer realidades sueños dijo alguien en campaña Santa Marta si puede esperemos que la administración también pueda absolutamente estoy seguro que sí vamos a hacerlo con el apoyo de todos aquí es de unión de compromiso quería decirte algo final Víctor que es importantísimo y es que la zona rural también va a tener un acompañamiento importante en esta administración y las solicitudes han sido por ejemplo temas de energía la gente necesita acompañamiento de energía solar incluso incorporar ese tipo de energías renovables en ciertos sectores hay colegios que carecen Víctor en la zona rural de todo y ahí ha sido digamos el compromiso del señor alcalde de empezar a cerrar esas brechas en esos componentes ahí hemos tenido esta semana que pasó una reunión también con miembros del Ministerio de Minas y ahí vamos a poder avanzar también en unos proyectos en ese orden yo no sabía que usted había atrepado Pablo de Mango con el cacique Duica en Mamatoco pero bueno Santa Marta es chiquita y todo se sabe todo se sabe Víctor y aquí vamos para adelante ojalá que podamos ir haciendo el chulito de lo que vamos diciendo acá para que la gente tenga claro que esto no va a ser sino con hechos Luis Felipe Gutiérrez Secretario de Infraestructura muchas gracias por haber aceptado la invitación a Opinión Caribe con la cámara de Nicolio Hernández les habló Víctor Rodríguez Fajardo para los seguidores de Opinión Caribe Expresión de Región Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video